Antes de empezar este video, quiero aclararles que cuando grabé este tutorial, estaba intentando desbloquear un iPad que estaba bloqueada con una contraseña de iCloud. Pensé que había funcionado y desgraciadamente no funcionó. Si estás buscando desbloquear un dispositivo que ha sido bloqueado mediante una cuenta de iCloud, este tutorial no te va a funcionar. Te lo repito, este tutorial no te va a funcionar si tu dispositivo está bloqueado con una cuenta de iCloud. Este tutorial es para las personas que olvidaron su passcode, la contraseña que tienes en el lock screen. Cuando enciendes tu dispositivo te pide una contraseña de 4 dígitos. Que suele suceder bastante que prestas tu iPhone a algún niño y le pone una contraseña y ni siquiera se enteró de cómo diablos le hizo. Pero el chiste es que ya tienes una contraseña y no puedes entrar. Pero bueno, ya me dejo de tanto bla 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 y comencemos. Lo que tenemos que hacer es poner el iPad en modo de recuperación. ¿Cómo se hace esto? Pues muy fácil. Tienes que mantener presionado el botón de encendido que se encuentra en esta parte. Y mantener presionado al mismo tiempo el botón de inmedio o este botoncito que está aquí de inicio, no sé cómo le quieras decir. Mantienes presionado los dos botones hasta que te aparezca este logotipo. Algo muy importante que se me olvidó mencionar es de que tienes que tener conectado tu iPad o tu iPhone a la computadora cuando estés presionando los dos botones. No lo olvides porque si no, no te va a aparecer. Y ya estamos en modo de recuperación. Ahora, lo siguiente que se tiene que hacer es entrar a tu computadora y automáticamente si te encuentras desde una Mac te va a aparecer este mensaje. A mí me apareció en inglés, pero para todos es lo mismo. Y te está preguntando que encontró un problema con el iPad y que necesita ser actualizado o restaurado. En este caso vamos a restaurarlo. Si tú estás en una máquina Windows y no te aparece este mensaje, puedes abrir iTunes y te tiene que aparecer de ley mientras tengas esto en el iPad. Así que procedemos a darle en restaurar. Y nos va a aparecer un mensaje. En este caso el iPad no está actualizado, así que tengo que restaurar y actualizar. Ahora esperamos. Nos va a aparecer este mensajito en donde te está diciendo las cosas que se van a mejorar y las cosas nuevas que está en la actualización. Simplemente le das siguiente. Igual esto son las pólizas. Le das en siguiente. Y en iTunes nos va a aparecer esto. Que quiere decir que ya se está descargando la actualización. Wow, en mi caso son cuatro horas. Así que esto va a tomar algo de tiempo. En lo que esto termine de descargarse. Voy a hacer unas cosas y ahorita regreso. Ok, nuestra descarga ya finalizó. Como verán, el iPad se va a restaurar. Se va a actualizar. Y es lo que estaba pasando justo en este momento. Tienen que esperar a que esa rayita se llene por completo. Esto les va a aparecer. Es completamente normal. No se asusten. Y mientras esto sucede, van a ver la barra del iPad aquí. Y cómo va avanzando poco a poquito. Solamente hay que esperar. No tomo más de 10 minutos. Bueno, creo que esto cuando mucho va a tomar unos 5 minutos. Yo aquí en el techo de mi casa con los rayos. Oh, sí. Estos tutoriales son bastante extremos. Seguimos esperando. Y ahora lo que está haciendo es verificar el software del iPad. Así que es a punto de terminar. Ya casi terminamos. Y nos podemos bajar de aquí. O moriremos electrocutados por un rayo y no queremos que suceda. Ahora lo siguiente. El iPad se va a reiniciar. Solamente hay que esperar a que se encienda. Y les va a volver a aparecer esta barra. Pero ya. Ya casi terminamos. Wow, estos rayos. Y listo. Tenemos un iPad completamente restaurada. Todo está como de fábrica de nuevo. Bueno, ahora me voy a meter a mi casa porque ya empezó a llover. Y esto no está chido. Y básicamente eso es todo. Ahora lo único que tienen que hacer es registrar su iPad. Ahora lo único que tienen que hacer es conectar el iPad a iTunes de nuevo. Conectarse al Internet. Escojar su lenguaje y pues. El resto es historia. Ustedes ya lo saben. Realmente no es algo muy complicado. Tienes que hacer exactamente todo lo que hiciste cuando adquiriste el iPad. Y esto es todo. Ya sabes, si te gustó el video regálame un like. En verdad me ayuda bastante. Yo me paso a despedir. Lo bueno es que grabé el final con tiempo. Se cuidan. Los veo en el siguiente video. Bueno y eso fue todo. Es así de sencillo. Ya sabes que si te gustó este video regálame un like. Compárteselo a un amigo si es que está teniendo problemas de este tipo. Y no olvides suscribirte al canal. En verdad me ayuda bastante. Bueno, yo los veo muy pronto con un video nuevo. Se cuidan y los veo en unos días con un tutorial nuevo. Espero que esto les haya sido de ayuda. Se cuidan mucho. Yo ya me voy. Adiós. Hola, ¿cómo están? El día de hoy te voy a enseñar cómo puedes renovar la suscripción de tu WhatsApp en caso de que no tengas una tarjeta de crédito o una cuenta de Google. La verdad es que es un proceso bastante simple y vamos a empezar.